Las fuertes lluvias continúan causando problemas en Guayaquil. En la tarde noche del 15 de abril, el aguacero inundó varias zonas y provocó que un taxi quedara atrapado en el bloque 7 de la cooperativa El Fortín. Un taxista fue la víctima de este desastre, quien posteriormente falleció. Hubo ayer la muerte del caballero que lamentablemente falleció. Los vecinos querían dar la mano, pero la verdad que con la naturaleza no podemos jugar. La verdad que se fue y ya se nos escapó de la mano. Eso es lo que pasó ayer, amigo. La verdad que es porque no tenemos el apoyo de las autoridades. En los videos que circulan por redes sociales se aprecia que el conductor fue arrastrado por la corriente. Quiso abandonar el vehículo cuando estaba atrapado en una zanja a punto de caer. Pero la fuerza del agua pudo más y se llevó consigo al conductor, de nombre Douglas Marcillo Echeverría, de 73 años. Un millón de bomberos llegó cuando ya estaba vaciando esto. Que no podían entrar. Ya estaba vaciando, no podían entrar. Ellos tuvieron que irse a dar la vuelta por allá y llegar a este lado para sacar el carro. Para sacar el carro, el señor ya se había ahogado. La familia y la Policía Nacional lo buscaron por alrededor de 12 horas, pero este 16 de abril se anunció que falleció en el incidente. Una mujer también se encontraba en el taxi, era la esposa del señor y pudo ser salvada. Sí, todos ingresamos, todo lo que hablaban los familiares, todos los metimos a la chanja, en los ductos, todos anduvimos buscando. Y nunca se perdió la fe ni la esperanza de que lo podíamos encontrar. Sabíamos que ya no estaba con vida. Absolutamente, esto es una cascada, esto se inundó, ahí está la seña, hasta donde se llena. No es primera vez, ha habido otros accidentes. Hace mucho tiempo, hace muchos años se le llevó a una señora, se le llevó dos niñitos. Han habido muchos muertos, muchos accidentes aquí, porque esto se llena. Moradores del sector afirman que no es la primera vez que ocurre un incidente de esta magnitud, debido a los problemas de asfaltado que existen. Para Última Hora Ecuador, Paula Kuhn.